Lo más increíble, esto es el ministerio público. Aquí vean, aquí estoy en el ministerio público, centro de servicios de procuración de justicia supuestamente. Ok, ahora vamos, vamos a caminar un momento para que vean qué cabrón, porque a una cuadra del ministerio público donde supuestamente policía, fiscalía, justicia y todas esas mamadas, ahí van a ver algo muy interesante ahorita. A una cuadra, en calle Zaragoza, están todas las putas de Oaxaca, sancionadas y obligadas a trabajar para el gobierno oaxaqueño. No es que solamente se les permite, no es eso, es que se les facilita y les obliga a las jóvenes a escoger, sí, y eso es el gobierno de Oaxaca. ¿Sabes por qué lo digo? Porque no podría ser que funcionara así la cosa sin que el gobierno lo permite. Ya estoy pasando por varios hoteles de putas, sí, y es triste, sí, porque aquí en esta cuadra, en menos de un minuto caminando desde el ministerio público, aquí hay Don Juanito, el restaurante en la esquina. No puede ser que la policía tendría una policía por ahí, no es ti mismo, con periodo del mar. No es que sea una policía, por aquí mismo, con periodo del ambiente de Oaxaca. No hay cosas. No hay suerte con la policía. No hay ninguna policía. Y ahí están en la... Y ahí están todas detrás de mí. Lo tuve que hacer muy rápido porque hay tres güeyes ahí cuidándolas. Y si me ven grabando, me madrean. Y esos tres güeyes... De hecho, algunos de nosotros creemos que son policías en realidad. Que les protegen. Pero están civil. Entonces, a una cuadra en calle Zaragoza. Una cuadra de Arista. Están todas esas putas obligadas a trabajar. Obligadas, más o menos, por el gobierno de Oaxaca mismo. Imagínate. Qué jodido. Que el gobierno está sancionando eso. Justo al lado de su propio Ministerio Público, hijo de puta. No manches.